¡Vamos! ¡Quiero ver que aumente su fin! ¡Esta es la magnitud que alcanzó mi poder! ¿No te vas a transformar en Super Saiyajin? ¡No! Mi objetivo es un tipo de transformación de nadie al otro. Y pienso en tenerla por un mutador, distinto a algún que topar. Nunca me hará. ¡La batalla del mundo será más fuerte que los mundos! ¡A pesar de eso, duro que haga un mejor mutador! ¡Pase lo que pase! ¡Lamento mucho haber olvidado! ¡Que alguien con tanta fuerza! ¡A esta es la guerra del mundo! ¡A esta es la guerra del mundo! ¡Aaah! Ya comenzaron a terminar. ¡Ve! ¡Ve! ¡Grolúo sin tido! ¡God! ¡ ב! ¡Réjando muchas víscopes! ¡Más! ¡Aaah! ¡Zam iRy! ¡ PayPal! ¡No! 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 ¡Haz el magado útil! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te repare! ¡Pase, no te pase! ¡Papá, dice todo tu poder! ¡Ahhh! 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 ¡My God! ¡No te padece tuórno zedio! ¡Me suplico que me enfrentes con todas las estradas! ¡Nouchas! Mis poderes no se caen. ¡No! ¿Qué puede esta vez? ¡Toda tu fuerza! ¡Sohan! Digamos que hay una gran... ¡Te voy a mostrar! ¡Mirá a mi mi poder! ¡Mirá toda tu fuerza! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy, voy a ayudarte. ¡Oye tú! ¡No interrumpas! ¡Vete a estorbar a otro lado, niña! Lo siento mucho. ¡Oye! 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 ¡Oh, yo! ¡Ya lo sé! ¡No lo sé! ¡Televiar Nacho! ¡Gañón negociador! ¡Televiar Nacho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andar! ¡ Yo simplemente lo único que querían era ayudarte, hermana. Yo me odio. ¿Cómo? ¡SONGOCÚ! 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 ¡Por fin lo conseguiste! ¡Es increíble que es! ¡Eso fue estupendo! ¿Llevaste tu poder al máximo? ¡Son Goku! ¡No te confíes, Kakaroto! ¡No! ¡Lo más seguro es que esa mujer haya obtenido la forma original de un Saiyajin! ¡Son Goku! ¡Son Goku! ¡Te aniquilarán! ¡Te aniquilarán! ¡Son Goku! 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 ¡Esta vez voy a aumentar mi Ki! ¡Vamos! ¡Atácatele! ¡SANGOKU! ¡Cuidado, papá! Espera, algo no me gusta. No sabe controlar su fuerza. ¡Bústelo! ¡Un solo sufrirlo! ¡Puede hacer temblar en una distancia! ¡Gira! ¡Gir! ¡Vuelve! ¡Supada ha sido la eliminatoria! ¡Pero qué! ¡Eso no es... asimiloso! ¿Pero cómo es que trullet? ¡Suélo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No! 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 ¡Oye Ken! ¡Necesito que te tranquilices! ¿Me escuchas? ¡Oye Ken! ¡Espermín! ¡La pelea ha terminado! Problema resuelto Así que ya decidiste pelear conmigo ¡No ganará! ¡La batalla de Mimsa! Esa esencia que ya la está causando en ti de un peleo nada más ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Él no viene! ¡Aquí estoy! Es la fuerza de un pie gigantesco mientras crea una barrera ¿Por qué no se transforma en blue? ¡Imposible! ¡Lo volvió a ser estímulo! ¡No! 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 ¡Haz lo contrario! Lo que Goku está haciendo es comparar su fuerza con la de Chiri ¡No! 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 ¡ ¡Esperando a tu rubio! ¡Cuál fue el teléfono! ¡Sobre todo uno de nivel experto! Prefiero pelear contra su enemigo y después de mostrar toda su fuerza. Las batallas más asombrosas han tenido forma de usar los movimientos de tu componente y exhibiendo tu propio papel. ¿Qué tal si a Jiro no le interesa pelear contra él? ¿Qué tal si a Jiro no le interesa? ¿Qué tal si a Jiro no le interesa? Jiro no ha estado encendiendo tu familia. Apuesto a que quiere conocer la verdadera fuerza de Jiro. ¡Eso emocionante, J! ¿Por qué? ¡Muy bien! ¿Tú quieres mejorar tu técnica y elevar tu energía? ¡Ahhh! 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 Y si lo así no te lo tomarás en serio, ¿verdad? ¡Entonces lo haré! Por fin mostró su fuerza como su flechada. Porque todos sus esfuerzos serán fáciles. No lo creo. Le aseguro que esta vez no se me van a perderlo. Esta será una batalla de gran importancia. ¿A qué te refieres? Convocar el universo suelto y decir errores con habilidades increíbles. Decidiendo lo que brota en su transformación máxima, los demás guerreros perderán su gana de pelear. No entenderán que encontrará Jiren por simplemente novia. Eso quiere decir que Sambriotu se sacrificará para demostrar el colosal poder de Jiren. Aún así, no podemos confiarnos, ¿vale? No es sabio tomarse a la ligera a alguien como Jiren. Jiren es un sujeto que jamás perderá. Jiren es un sujeto que jamás perderá. Sin embargo, no pueden confiar. Justo por eso te lo advertí. Justo por eso te lo advertí. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese tío es un enfermo! ¡Me tomo el canto de un seguro gobierno de la vida de su pasión! ¡Ese tío era un vistoso menú! ¡Si sigue así, Goku va a ser... ¡No, todavía no! ¡Gokú aún puede enfrentarlo con el Callocan por 20 en su transformación blue! Al parecer, lo que está empezando a vestir es la técnica Callocan por 20. ¡Pero cómo es que pudo! ¡El desgaste de tu energía es agresivo! ¡Ex crease! ¡Ouais! ¡Si Betty! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Elljà! ¡Justo por esta! Jeje... Me diste una paliza... Ni con el Kaioken aumentado 20 veces en Blue te hice un rascuño... Ahora entiendo lo fuerte que eres... Así que te mostraré mi arma secreta... ¿Isla Shinkidama? ¡Vamos amigos! ¡Bríndenme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Gracias a todos! ¡No es suficiente! ¡Me llevará mucho tiempo reunir lo que necesito! ¡Puedo esperar! Dije que te voy a esperar... Es tu técnica especial, ¿no es así? Usa toda tu fuerza... Jejejejeje... ¡Vaya! ¡Si que eres bondadoso, Jiren! ¡Jiren! Jiren... ¡Jiren! ¡Juro que no te arrepentiras con la larga espera! ¡Este es el ataque fluidez por 7! ¡La Kenkinama! ¡Kaimyo Ken! ¡Por 20! ¡La peluva ha terminado! Al parecer, todo regresó a la normalidad. ¿Acaso lo derrotaron? ¿Acaso él perdió? Señor Bills, ¿tiene alguna observación? Aquí viene. ¡Oh! 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 ¿Sigue vivo aquí? Oh, Goku se ve impresionante, ¿sí? Yo con sorpresa que hay algo distinto en él. Sí, él radia una gran cantidad de calor. Sufi está en un estado imperturbable. Solo no usted va a observar mi cara, ya que es la primera vez que veo a Rubín en un inciso. Ay, ya no va. La bandera va a romper su casa. En principio, tanto silencio. Si no sirvió por su culpa, era brutal para él. En principio, no tiene nada que ver con los movimientos que emplean. Además de ser muy fuerte, no pude sentir los movimientos que utilizan para atacar. Sí, es el mismo cuando los estira. A pesar de poder verles de cerca, todos los movimientos parecen ser vitales. ¡Alto del Espíritu! ¿Lo de las ventas no está? ¡No sí, Dios mío! ¡Se puede verlo! ¡P Brasil! ¡Te juro que no! ¡No sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Es una imagen inigualdad ¿Pero no sacarle? Ojalá te haga algo triste Ego ¡ives un momento! Un sueño de mosquete Lo soťatíno son so dos muy interesantes Sin embargo Es Lo callo Sie how to take the top of the video Un sufrhia El asesino del universo Si es ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando Si se lo que fue ¡Oh! ¿Este peleador es muy fuerte? Su nombre es Iren El sujeto del otro lado se llama Iren ¡Qué tonta! Lágrate Sonido que yo soporto los ataques de Jiren Acabo de sentir El asombro país Estoy mejorando ¡Enciente! ¡Echa con el tiempo! ¡Ya superó en tu corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es parte de mi misión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay algo que morir! He memorizado el vídeo al hacer contacto. ¡Es hora de acabar con esta misión! Este simple golpe es necesario. Este único y sencillo golpe te atrapará en una jaula del tiempo. ¡Detuvo los movimientos de Jiren! ¿Esta es la técnica que Heat ocultaba? Jiren, ¿qué te sucede? ¡Muévete! Al parecer está usando un salto ininterrumpido en el tiempo en Jiren. Esa es la técnica secreta del Sr. Heat. ¡Muy bien! Inmoviliza a Jiren hasta que el tiempo se acabe. ¡Creo que no! ¡Podré mantenerlo inmóvil hasta el final de la batalla! ¡Un fuerza no lo soportará! ¡Acabaré contigo de un golpe! ¡Obtener el triunfo para el Universo 6 es mi misión! ¡No! ¡No! ¿Y lo logró un asesino? ¡Qué ridículo es! ¡Ve a tu fin! ¡No! La velúa ha terminado. ¡Puente el Universo 6 ha sido eliminado! ¡Gracias!